¡Suscríbete al canal! Ahora sí. Buenas noches a todos. Quiero compartir algunas cosas sobre la reflexión que he hecho a lo largo de estos últimos años en torno a la relación filosofía y del Señor de los Anillos, en la filosofía del Señor de los Anillos. No sé si en este momento quiero saludar también, agradecerle a todos los profesores, a todos los especialistas, he estado escuchando algunas de las conferencias, me gustó mucho la conferencia anterior y la anterior también sobre la ecología y sobre el quenya, el quenya, que ustedes me corrigen y además que no soy muy perito en esas artes, porque lo mío sobre todo es el asunto de la filosofía. Y quiero empezar, de pronto hay algunos que han visto algunas de las clases que tenemos en nuestra fanpage, que es la filosofía del Señor de los Anillos, que además los invito allí, todos los viernes de 4.6 estamos dando esta clase, que ya vamos por la catorceava sesión, esta semana que viene ya la quinceava. Y yo quiero empezar escuchando al maestro, si a ustedes les parece, de El Señor de los Anillos. Creo que de pronto ya lo habrán leído, pero quiero que nos hagamos sensibles a las palabras. Heidegger dice, una vez dijo, le dijo al traductor de Ser y Tiempo, que la filosofía a uno lo hace sensible a las palabras. Y finalmente creo que eso es un punto central. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en casa de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir, uno para el Señor Oscuro sobre el trono escuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Siempre que yo tengo, que leo un poco, estas palabras siempre me estremecen un poco. Y siempre me estremecen suficientemente. Y es porque la charla que hoy quería titularlo era la relación entre mitos y locos. Porque si algo Tolkien nos enseña es el poder de las palabras. Todos nosotros estamos reunidos acá, eso es por la palabra fundamental, por la palabra esencial dicha por Tolkien. Y Tolkien decía que él más que crear en el mundo, en su arte mitopoyético, él escuchaba muy bien. Y escuchaba al modo como recordar, al modo del recordar. En alemán, una de las oraciones, más bien una de las palabras para recordar se dice Andenken, voy a escribirlo acá. Andenken, eso es recordar. Denken, no sé si ustedes lo ven bien ahí, pero Denken, en alemán además significa pensar. ¿Sí se ve? Sí, se ve bien. Sí. Denken, además en alemán significa pensar. Pensar. La pregunta es, ¿qué significa pensar? ¿Y qué significa pensar en el lenguaje poético del poeta como lo es Tolkien? ¿En el lenguaje poético o en el lenguaje literario como lo hace Tolkien? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos toca? Y es que si Tolkien dice que él más bien es como si recordase, como si escuchase algo que ya estaba en él, en este mundo secundario de las hadas, como lo dice muy bellamente en el ensayo sobre las hadas, es porque ya está de alguna forma dado en nosotros la magia, la fantasía, este mundo maravilloso y cada una de las expresiones literarias que Tolkien tiene allí es que está revelando algo fundamental del mismo Tolkien y de cada uno de nosotros cuando vemos en las versiones cinematográficas, por ejemplo, El Señor de los Anillos, o aún más, cuando tenemos en la mano la obra de Tolkien y nos adentramos en un mundo maravilloso como el de las letras de Tolkien. He titulado Mythos y Logos porque Mythos, en el fundamento, en el comienzo, decía lo mismo que Logos. Mythos significa, dice, o significa la palabra que dice y eso mismo es lo que dice Logos. Esto es una cosa bien interesante porque a uno, yo creo que ya lo había dicho en alguna de mis clases para los que de pronto están también acá y de pronto ya han escuchado esto, de las clases es La relación entre el mito y la palabra, el lenguaje es una relación co-originaria porque el mito se dice en el Logos. No hay una ruptura, no hay una decisión, no hay un quiebre o hay un abismo entre el mitos y el Logos. Esa ruptura, como ya lo hemos dicho en algún momento, esa ruptura no es propia de lo que dicen las palabras. Esa es una ruptura que se dio posteriormente, no en el fundamento de las palabras. Y Tolkien lo tiene claramente. Porque detrás de toda gran obra siempre hay apuestas filosóficas. ¿Y por qué hay apuestas filosóficas? Porque la filosofía lo único que hace es pensar las preguntas fundamentales. Y aquí lo puse, Grund, y lo puse mal además. Grund, debe ser kundle. Grund en alemán significa fondo o fundamento y lo que de alguna manera nos hace sensible Tolkien es que Tolkien se hace Grundfragen. Preguntas fundamentales. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes qué significa que hay que preguntar de una forma fundamental. Y Tolkien lo sabe perfectamente. Él no lo ha enseñado en su obra. ¿Y por qué no lo ha enseñado? No lo ha enseñado porque preguntar fundamentalmente, o sea, hacer las preguntas fundamentales son las preguntas que tocan el fondo de cada uno de nosotros. Que toca la existencia misma en lo más bello de nosotros mismos. Si algo quiere Tolkien es que redescubramos la maravilla que hay en nosotros a través de su obra, a través de los elfos, a través de escuchar el canto de los elfos, a través de escuchar el élfico, a través de escuchar a los hobbits, a través de escuchar a los enanos, a través de incluso escuchar a estos personajes que hemos llamado malos como los orcos, como Melkor, como Sauron y demás. Porque de alguna manera hay cierta instancia en nosotros de ese deseo de poder. Le pregunto yo a mis estudiantes ¿qué harías tú si te cayera en la mano el anillo del poder? ¿Te volverías un smígol? ¿Habría una decisión fundamental de tu identidad y entonces surgiría un górum en ti perdiendo la identidad de un smígol? Pregúntense una cosa de esas. Esa es una pregunta fundamental. Si el poder, el poder nos puede abrazar, ¿qué significa tomar el anillo del poder? Porque Tolkien, cuando escribe, está escribiendo sobre lo que nosotros somos en la cotidianidad media. En nuestro diario vivir. Cuando vamos al mercado, cuando estamos en el transporte, cuando hacemos la fina en el banco, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con nuestra esposa, con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestro papá, con nuestra mamá, cuando estamos en el centro comercial o en este momento de la soledad del encierro que ha dado bellamente el coronavirus en medio de esta clase. En cada uno de los momentos, ¿qué es lo que podemos descubrir a través de la obra de Tolkien? Mifos y logos dicen lo mismo. En la historiografía de la filosofía nos han dicho que hay una ruptura entre mitos y logos. Pero eso es una comprensión inadecuada porque realmente no es que haya una cosa que se llama mitos y el logo se ha venido traduciendo también como razón. No es que existe el mito y la razón como si el mito no fuera racional. O más bien, como si el mito no fuera algo constitutivo fundamental del ser humano. Y si algo, Tolkien, este escritor fundamental del siglo XX nos muestra es que en nosotros hay una instancia hermosa sobre el mito. En nosotros debemos acusar el oído, dejar de estar absorbidos por el mundo de la visualización, del mundo contemporáneo, del mundo de la industria, del mundo del capitalismo, del mundo de la masificación, del mundo de la compra, del tener todo a la mano, del mercantilismo, el mundo del materialismo en el cual estamos ubicados. Si algo nos dice Tolkien, es pesco, para un segundo, para un segundo, oiga, para un segundo porque de pronto está muy volcado en el mundo de la ocupación, haciendo cosas y te has olvidado de ti mismo. Si algo Tolkien nos está diciendo lo mismo que nos dice Sócrates en la apología, oiga, pare y examínate, para y escúchate, para y examina a los otros, para y escucha a los otros. Quiero a ese respecto leerles un pedacito, un pasaje pequeñito de la apología de Sócrates, estoy leyendo de la versión de Greos. Si a alguno le interesa, este es un diálogo que a mi modo de ver es un diálogo divino al modo como es divina la obra de Tolkien. Y voy a leer de la apología el 38a. Y Sócrates está defendiendo porque la apología es en medio de un juicio, el juicio en el cual él termina siendo condenado a muerte. Quizá diga alguno, pero no será capaz de vivir alejado de nosotros en silencio y llevando una vida tranquila. Persuadir de esto a algunos de vosotras es lo más difícil. En efecto, y miren esto es lo que quiero que escuchemos, que escuchemos al modo como Tolkien nos dice, más que crear es escuchar. Más que estar volcados al mundo de la prioridad visual, nos hemos vuelto ciegos en el mundo de lo visual y al volvernos ciegos también nos hemos vuelto sordos y al volvernos sordos también no podemos hablar lo fundamental. Por eso Tolkien nos muestra un elfo, Tolkien nos muestra un hobbit que se quedan parados contemplando la maravilla de la naturaleza, contemplando, como decía ahorita la profesora sobre los motivos ecologistas o sobre la ecología en Tolkien, es como Tolkien escuchaba los árboles, como en medio parar un momento del afán de la vida y escuchar un momento. Si algo la filosofía nos dice es para un segundo y escucha, escúchate y escucha al mundo, escucha a los otros y escucha para qué, para examinar y cuidar. En griego cuidar se dice epimeleia geauton, cuídate a ti mismo. Tolkien, toda la obra de Tolkien, sin atreverme a equivocarme, sin atreverme a equivocarme, o más bien, sin temor a equivocarme, toda la obra de Tolkien es un impulso, un deseo, una muestra de cómo Tolkien nos muestra cuán importante es cuidar de nosotros mismos, cuán importante es cuidar de los otros y cuán importante es cuidar del mundo, de las plantas, de los árboles, del agua, de los pájaros, de la naturaleza, de este mundo en el cual estamos siendo existencial y esencialmente, porque es el engaño moderno, que es una de las grandes críticas de Tolkien, del engaño de la industrialización moderna y de la idea de progreso moderno, ese engaño tremendo de pensar de que existe algo así como el sujeto y allá el objeto que es el mundo. Y Tolkien dice, no, tenemos una relación sustancial con el mundo. Tenemos tal relación sustancial que sin mundo no podría haber ser humano. Y precisamente lo que nos muestra las palabras fundamentales, hacernos sensibles a las palabras, al lenguaje fundamental, es hacernos sensibles a aquello que nos permite ser lo que somos en una instancia que es de cara a lo divino. Por eso en el Sinmarillion muestra que los hijos de Eru y Lúvatar son los elfos y los segundos nacidos o seguidores que son los hombres. Eso lo vemos claramente tanto en el Ainolindalé como el Balaquenta, ¿no? Como en el Cuenta, sí, en el Balaquenta y demás. Sigamos acá. En efecto, si digo que eso es desobedecer al Dios y que por ello es imposible llevar una vida tranquila, no me creeríais pensando que hablo irónicamente. Si por otra parte, escuchen, si quieren cierren los ojos al modo como me imagino que Tolkien haría para escuchar los árboles, no solamente porque a veces estamos muy volcados al ver y por eso no escuchamos. Si por otra parte digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este, tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a los otros y si digo que una vida sin examen no tiene sentido vivirla para el hombre me crearíais aún menos. Qué cosa tan linda y qué cosa tan divina porque es precisamente es a través de los elfos a través de los hobbits a través de los orcos a través de los semidioses de los Ainur pues si ustedes quieren llamarlos semidioses de a través de los de los de los Estari a través de los enanos todo lo que nos muestra es por qué estamos y dejamos al sí mismo en una profunda indigencia y no paramos un segundo en el mundo de la ocupación para escucharnos a nosotros mismos y escuchar a los otros para examinarnos en la bondad y examinar a los otros Tolkien nos hace un impulso desde su pensamiento fundamental a volver a ser buenos seres humanos no hacer más Tolkien no nos ha mostrado claramente que Sauron que Saruman que Melkor que Feanor que todos los que cayeron de alguna u otra forma al creer que pueden ser más se engañan a sí mismos porque no hay nadie que puede hacer más ninguno puede ser más usted no puede ser más que un ser humano o es que puede llegar a ser Dios pero pretender usurpar el lugar de Dios eso es lo que bíblicamente y mitológicamente en la obra de Tolkien se muestra pretender tomar el lugar que no te corresponde es caer en una esclavitud la esclavitud sobre el deseo Agustín a ese respecto dice poseía el enemigo el deseo y me había puesto en una esclavitud porque me había puesto como una cadena arrojado en mí mismo sobre mis propios deseos y mis propios quereres porque de la voluntad perversa proviene del apetito y del apetito no contradecido proviene la costumbre de una costumbre no combatida proviene la necesidad y así a modo de anillos entrelazados entre sí me tenía arrojado en dura esclavitud o sea un golo ¿por qué? porque nosotros en una sociedad actual Tolkien nos está mostrando que precisamente estamos en una esclavitud la esclavitud sobre los propios deseos la esclavitud sobre el tener sobre el poder sobre el dominar sobre el coger el asir y por eso hemos dejado de escuchar y de preguntar lo fundamental aquí dice Grundfragen y dice Grundmitos ¿cuáles son las preguntas fundamentales? las preguntas por ejemplo las de Beren y Lucien sobre el amor mira lo que llega a ser la relación sustancial entre Beren y Lucien que llegan a vencer al más poderoso de la Tierra Media Amélgur el amor eso es una pregunta fundamental la pregunta por la amistad la amistad de un Sam y de un Freud eso es una pregunta fundamental la pregunta fundamental por el poder de las palabras lo vemos y acabamos de escuchar recuerden la escena del concilio de Elrond cuando Gandalf dice dice en el idioma oscuro de Mordor estas palabras en Inlandris y que todos los elfos quedaron como atónitos que dejaron de respirar cuando escucharon ese horroroso poder de las palabras del idioma oscuro porque también el poder de las palabras puede ser sanador pero también puede ser destructor como un te amo como un te odio el poder es brutal es poder de las palabras es brutal y si algo sabemos y estamos reunidos acá es porque el poder de la palabra de Tolkien nos ha reunido aquí porque lo que dice el poeta y lo digo acá lo que perdura lo fundan los poetas dice Hölderlin lo que perdura lo dicen los poetas y no perdura la obra de Tolkien en nosotros no estamos pensando con Tolkien no nos reunimos en términos de la obra de Tolkien no nos queremos hacer sensibles al élfico no nos queremos hacer sensibles sobre las enseñanzas sobre la ecología sobre la vida sobre el lenguaje sobre las palabras sobre el sentido de la existencia sobre qué significa examinarnos a nosotros mismos por qué cuidar de nosotros por qué Tolkien se identifica por ejemplo él mismo con un hobbit yo soy igual al hobbit todo en los hobbits menos en mi tamaño dice Tolkien ¿por qué no volver a retomar la capacidad de escuchar de escuchar cierra un momento el camino del acelere para abrir para abrir una puerta que a veces tenemos cerradas en este mundo la puerta de no poder pensar lo fundamental porque estamos muy hemos actuado demasiado y pensado demasiado poco tal vez estamos abocados al hacer mucho y al pensar muy poco y si Tolkien nos pone a pensar nos pone a pensar con su obra con el señor de los anillos con el sin marilión con el hobbit con los cuentos de la tierra media con todo esto con el ensayo sobre las hadas nos pone a pensar en algo fundamental y lo más importante que merece ser pensado es un ser humano en relación porque el ser humano es un ser relacional esto es una cosa muy importante que lo tengamos presente si algo Tolkien nos está mostrando es que el ser humano es existencialmente relacional se relaciona ¿y cuáles son las tres relaciones? las que ya había nombrado la relación consigo mismo ¿cuál es la relación contigo mismo? Tolkien nos está mostrando ¿cuál es la relación contigo mismo? si algo nos muestra Gandalf es la belleza de cuidar la relación con nosotros mismos y precisamente porque Gandalf se cuida a sí mismo y cuida a los otros pero también se escucha a sí mismo precisamente por eso él no cae en los deseos perversos que sí cae por ejemplo Saruman porque se olvidó de sí Saruman se pervierte y queda en el mundo de la industria en Aysengar ¿no? y en el deseo de poseer y de dominar y se vuelve esclavo de sus propios deseos porque se olvidó de sí dejó de cuidarse a sí mismo dejó de examinarse a sí mismo y a los otros para dedicarse simplemente a dejarse llevar por sus deseos y esos deseos no combatidos se convierten en necesidad y la necesidad se convierte como si fuera otra voluntad en mí pero que también soy yo mismo y entonces estoy en un Górum y en un Esmígol y hay un Saruman allí también escendido 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 escribir mitos esenciales consiste en escuchar lo esencial miren una cosa el Grummitos los mitos fundamentales nos permiten escuchar lo esencial y fundamental y lo que hace la la filosofía piensa y dice la verdad la literatura muestra y hace concreta la verdad ese es el pensamiento de Tolkien lo que lo que filosóficamente pensamos en la literatura lo ponemos concreto y lo mostramos lo que filosóficamente dice tengo unas frases que que no son mías pero que me parecen muy bellas son de Peter de acuerdo con la obra de Tolkien dice la filosofía hace la literatura clara la literatura hace la filosofía real y si ustedes se dan cuenta tenemos el filosofo que es Gandalf y tenemos reflexiones muy profundas si hay una reflexión profunda es por ejemplo la 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 el diálogo que tiene Gandalf con Saruman cuando Saruman le dice que ahora él es Saruman multicolor se acuerdan de eso dejó de ser Saruman el blanco para ser multicolor que significa que sea también multicolor filosóficamente es que está dividido está en el mundo de la de la pluralidad escindida no de la pluralidad del reconocimiento de los otros sino de una división de sí por el deseo de apoderarse de todo lo que tiene color y entonces todo lo que tiene color es la totalidad él quiere poder sobre todo y por eso Gandalf le dice pero dejaste de ser el blanco dejaste de ser blanco por tus deseos pervertidos ustedes recuerdan eso ustedes lo van a leer no lo estoy diciendo literal ni mucho menos la filosofía muestra la esencia la literatura muestra la existencia porque la filosofía piensa pero la literatura eso que piensa la filosofía lo hace concreto y no lo trae porque la filosofía miren lo que hace una cosa muy interesante la filosofía despierta la mente pero miren lo que hace la literatura no solamente despierta la mente despierta la existencia total 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 ¿cuántos de ustedes y yo quisiéramos vivir en la comarca? ¿y por qué no hacer de nuestra vida una comarca? ¿por qué no hacer de nuestra vida un locus amenos? un lugar ameno ¿por qué tu casa no puede ser un locus amenos? ¿por qué tu casa no puede ser una comarca? una pequeña comarca ¿por qué no hacer con tu familia una pequeña sociedad de hobbits? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no podemos tener una relación sustancial con los otros ya no solamente volcados a nuestros deseos y a nuestros pensamientos porque nuestros deseos y nuestros pensamientos volcados sobre nosotros mismos y no teniendo en cuenta la otredad que son los otros seres humanos las plantas los animales y demás si no tenemos en cuenta eso nos volvemos esclavos de nosotros mismos y nos volvemos a usar humano a un esmico podemos tener muchos dones tú y yo tenemos muchos dones pero como yo les digo a mis estudiantes en 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 la clase en el curso yo hago esta alegoría los seres humanos somos como diamantes ustedes recuerdan que el diamante es un carbón acrisolado en el fuego pues el calor de la tierra que se cristaliza y se hace fuerte ¿no? eso es uno de los de los quizás sí es el elemento es el elemento es la piedra preciosa más dura de todas no hay nada que pueda romper un diamante sino otro diamante nosotros somos como diamantes pero diamantes en bruto quien pule ese diamante otro diamante por eso es tan importante que en medio de la dificultad y el dolor se pule Frodo ven ven esto es una cosa en medio de la dificultad y el dolor se pule un un Torino escudo de roble en medio de la dificultad y el dolor porque no podemos estar siempre pensando en una perspectiva negativa del dolor el dolor nos hace acercarnos a algo fundamentalmente humano eso también no lo muestra Tolkien si ustedes se dan cuenta uno pareciera pero porque tanto dolor porque tanta destrucción pero porque en toda la obra de Tolkien porque es que el dolor es algo esencial y fundamental y eso es otra pregunta fundamental la pregunta por el dolor otra pregunta fundamental la pregunta por la felicidad ¿cómo ser felices en un mundo caótico como el nuestro? ¿cómo ser felices en medio del valle de Gorgoroth? y nos lo muestra claramente el héroe Sam no lo muestra claramente como él puede ver el diamante en Frodo y el diamante en él y no como yo les estaba diciendo este similo o esta alegoría que yo digo que somos como diamantes pero con una particular discúlpeme si digo esta palabra pero somos diamantes rodeados de mierda cagados y a veces lo único que vemos de los otros es la mierda y lo único que vemos de nosotros de nosotros mismos es la mierda no hay peor juez no hay peor juez no hay peor juez que tú mismo cuando tú la embarras y te te cargas la culpabilidad y al cargarte la culpabilidad la culpabilidad es como una mancha es como la mierda que yo quiero quitar pero se va esparciendo cada vez más y más y más y más más y más y más y por eso es tan importante que no nos dejemos llevar solamente por el error la equivocación hay algunas personas por ahí en las redes sociales que dicen que Frodo debió haber sido condenado por haber caído a la tentación cargue usted el anillo de poder a ver si puede soportar lo que soportó Frodo a mí me dan ganas de decirle eso a ver usted usted cuántas cosas si nosotros la embarramos caemos en unas tentaciones muy simples ahora cuánto más y te dan el poder del anillo del poder es una cosa impresionante Grund mitos la creación de mitos nos acerca a lo mejor de nosotros mismos y también a lo peor de nosotros mismos esto es una cosa muy bella si Tolkien nos muestra en su obra con cada uno de los personajes es porque cada uno de esos personajes dice algo de lo que somos si algo es fundamental en pensar la obra de Tolkien la relación entre mitos y locos entre el poetizar el poeta el escritor y el filósofo que dicen y piensan lo mismo de alguna u otra forma es pensar en nosotros mismos en tanto lo mejor como lo peor de nosotros mismos para poder hacernos sensible a lo que somos y de alguna manera encontrarnos en el diálogo con los otros para poder comprender mejor a nosotros y a los otros porque está la segunda relación que les estaba diciendo la relación con los otros seres humanos eres sensible eres sensible a las palabras decir palabra y decir ser humano es lo mismo en Tolkien si usted es como yo lo comprendo ¿no? porque es en la palabra donde es creada la totalidad y el hombre también es creado en la palabra en ese canto inicial que vemos en el Cid Marilio ¿no? que le propone Héroe Luwatar a los vástagos de su pensamiento es en la palabra la palabra crea la palabra crea y si alguna cosa nos da el legendario en Tolkieniano es que en la palabra de Tolkien podemos acercarnos a través de ese mundo secundario a una transformación en este mundo primario el mundo secundario nos permite una transformación en nosotros pensar con Tolkien la obra de Tolkien es pensar como cada una de las escenas cada uno de los momentos cada uno de los diálogos dice algo de ti no podemos seguir pensando que lo que vamos a hacer aquí es tener un conocimiento exacerbado de Tolkien ¿a mí qué me importa que tú tengas un conocimiento brutal del Tolkien? si eso en muchos sentidos no te dice para ser mejor ser humano no entendiste a Tolkien no entendiste a Tolkien ¿y por qué no entendiste a Tolkien? porque si algo hace Tolkien es que a través de mitos ese mitos nos diga algo de cómo hacer mejor este mundo primario y cómo actuar pero primero en el pensar pensar y luego actuar no actuar por actuar sin antes pensar y Tolkien nos pone a pensar y Tolkien nos pone a pensar Tolkien no era filósofo pero se hacía preguntas fundamentales y esas preguntas fundamentales las hacía en el mito en el mito porque Grund pregunt digo fundamental Fragen es preguntas fundamentales ¿qué preguntas son esas fundamentales? y toda la obra de Tolkien nos permite preguntar porque si tú preguntas bien miren esto si tú preguntas bien si te haces correctas las preguntas buscas bien y si buscas bien encontrarás bien pero si te haces preguntas inadecuadas preguntas mal buscas mal y encuentras mal ese es el problema de las relaciones afectivo-emocionales también preguntamos mal y por lo tanto buscamos mal y en consecuencia encontramos mal preguntar pregunta en la que se dice cuestión y tiene una raíz semejante cuero cueris cuerere cuerere cuesivi cuesitum cuerere preguntar y lo que yo pregunto me llevo a una búsqueda Tolkien se hizo preguntas y se hizo preguntas en el idioma élfico y en ese idioma porque él quería embellecer más este mundo que cada vez a los ojos de Tolkien y también lo vemos está un poco muy feo de los árboles pasamos a edificios de hermosos paisajes a hermosas y espectaculares avenidas miren los paisajes miren el mundo acaso uno no va a una refinería de petróleo y no acontecemos estar por ejemplo en Mordor eso no es Aisinger esas industrias humeantes eso no es Aisinger eso no es Mordor por estar abocados en el mundo del tener y del poder nos olvidamos de lo fundamental y estamos destruyendo el planeta estamos destruyendo el mundo razón por la cual estamos en este momento en el coronavirus y demás lo sabemos perfectamente es como nosotros le hemos dado patadas a la lonchera que es la naturaleza y la vida esto es una cosa muy interesante y muy bonita el mitos busca busca porque pregunta el mitos los grum mitos los mitos fundamentales en todas las culturas no recuerdo que no haya ninguna de mitos fundamentales me parece que 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 Leo Strauss si encuentra una sociedad muy primitiva donde sus mitos fundacionales no son mitos que se preguntan por tres cosas pero de resto en todas las grandes culturas y entre esos la mitopoyesis tolkiniana o sea la creación a partir del mitos porque poiesis es creación es construcción es invención es producción a partir del mitos mitos eso es poiesis perdón por eso el poeta es un creador ¿no? es un creador desde la perspectiva de Tolkien el creador el que hace mitos se pregunta tres cosas fundamentales los grandes mitos o los mitos fundamentales se preguntan tres cosas por el origen del hombre por el origen del universo o del mundo y por el origen del mal y lo que está allí entonces Tolkien se está preguntando preguntas fundamentales preguntas fundamentales que nos tocan sobre al poner un origen del mundo y lo pone desde una perspectiva divina y hay un horizonte ¿no? un horizonte de salvación allí puesta por el proyecto mismo de Eru y Luwatar creacionalmente muy cercano a la perspectiva cristiana o sea hay una pregunta fundamental por el origen y hay una pregunta fundamental por el mal por eso todo lo que muestra en Melkor en los elfos que caen en los Noldor en los mayas que caen ¿no? Saruman Sauron y todos los demás ¿no? un Golian nosotros sabemos también de un Golian y demás esa no luz que quería que él tragando la luz se volvía una no luz que es una negación de luz como el mal es una negación del bien desde la perspectiva de Tolkien porque la perspectiva tolkieniana es una perspectiva agustiniana y por lo tanto una perspectiva cristiana desde ese punto de vista y Tolkien muestra en esa obra suya hermosa y grande como esto grande nos muestra algo cada escena nos muestra algo de nosotros porque está preguntando algo fundamental y por eso es una búsqueda el mitos busca recrear ¿no? el mundo secundario ¿no? es una creación una subcreación si ustedes quieren la realidad del mundo primario el mito quiere recrear el mundo primario eso es lo que pretende eso es lo que quiere y la filosofía te hace a ti sensible a las palabras y si tú eres sensible a las palabras puedes penetrar más en el mito fundamental de la obra de Tolkien la filosofía no te da soluciones pero sí te pone a pensar y te pone a pensar en ti mismo en los otros y en el mundo el ser humano es un ser relacional y si eso es fundamentalmente lo que quiere mostrar de alguna manera Tolkien en su obra perdón un segundito sí yo creo que vamos a un momentico de preguntas si hay alguno que tiene porque yo puedo quedarme aquí en una extensión porque me apasiona mucho pero sí me gustaría que si hay algunas preguntas y pudiéramos responderlas a ver más allá de los mil comentarios que han surgido si alguien tiene preguntas puede activar su micro también para hacer sí yo les agradecería que más que por el chat les agradecería que lo hicieran por 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 audio pareciera que están todos tímidos están cautivados no sé si están cautivados y porque en el chat se han emocionado ha habido bastante interacción en el chat en realidad no ha habido preguntas pero ha habido bastante interacción no sé si hay algún comentario dale dale ¿con quién estoy hablando? mucha energía mucha energía le apuesto con Manuel Manuel ¿cómo estás? yo estoy en Argentina Manuel Dios con nosotros no yo por ahí por ahí no me no me llevaba mucho con la charla porque te me fuiste por las ramas pero que le has puesto una energía impresionante es increíble explicar cómo es que alguien leyendo lo le digo puede ser tan a veces ortodoxo de negarse a a creer que otra literatura es es vana y así lo genial la verdad no 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 escuche no 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 entiendo la pregunta claramente no no pues más que nada un comentario que ha sido muy buena tu charla que más me ha puesto a pensar en que a veces lo que leemos Tolkien somos muy valiosos sí es que mira la vanidad desde la perspectiva de Tolkien es lo que muestra por ejemplo en México la vanidad es un olvido de sí encumbrado en los deseos propios y cuando se olvida de sí se olvida de los otros y al olvidarse de los otros los instrumentaliza el mundo actual es un mundo de instrumentalización de otros no solamente instrumentalizamos el mundo que eso ya es un error fundamental desde la perspectiva que heredamos del mundo moderno de la ilustración y sobre todo antes de eso desde la perspectiva de Descartes Tolkien quiere atacar eso quiere alejarse de esa instrumentalización que hemos hecho del mundo y también quiere alejarse y mostrarnos de cómo nosotros hemos instrumentalizado a los otros y nos hemos instrumentalizado a nosotros mismos y nos hemos vuelto idiotas útiles de la sociedad de consumo idiotas útiles de la sociedad digamos materialista consumista y demás y eso no es otra cosa que orcos porque hay un límite o más bien hay un paso entre ser un elfo y ser un orco recuerden que un orco es una deformación por el dolor por el sufrimiento y por las artes oscuras de Melkor ¿no? por las artes oscuras de Melkor y del tormento y del sufrimiento y se volvieron orcos y tal vez a veces nos pasa en este mundo que podemos volvernos orcos por el sufrimiento o el dolor y demás y Tolkien dice mire el peligro mira el peligro de instrumentalizar y por lo tanto instrumentalizarnos a nosotros porque uno mismo con uno mismo no tiene distancia el otro es la distancia que me permite comprenderme a mí mismo y lo mejor de mí mismo tal vez puede ser eso dice acá no es perfecto explicándolo explicándolo por ahí tenés el punto de lo que es Uri que es apresado por Melkor y bueno después lanzado a las derivas y hace caer todo un cuero por su propio orgullo así que es genial lo que está explicando bien bien ¿alguna otra pregunta? bueno ya que están un poco timidoso pues dale Ivón Ivón es mi es Ivón de México sí hola Ivón ¿cómo estás? hola profe bien gracias bien bien cuéntame me gustó escuchar todo esto me gusta mucho y más porque bueno justo ahorita hace unos días leí el ensayo sobre las hadas y o sea me estaba retomando como nuevamente porque ya había visto fragmentos y como tal y esto que dices del mundo secundario es así y como tal el mundo primario creo que este mundo de las hadas es como un escape por así decirlo porque digamos que en ese mundo de cierta forma todo es indescriptible entonces aquí como que siempre estamos atenidos a conceptos y ahí hay cosas que uno crea por medio de adjetivos y demás que pueden existir gracias a eso de las palabras ¿no? entonces es muy bonito porque dice Tolkien mucho de cómo mediante los adjetivos se pueden ir creando cosas como lo que menciona de el sol verde y o sea como tal menciona fenómenos que como tal aquí no tenemos en este mundo primario pero en el mundo secundario sí pueden existir y esto es lo que nos permite la literatura de cierta forma no y por supuesto porque ese escape que tú dices del mundo secundario en el mundo de las hadas tiene en Tolkien una apuesta moral o ética o ética si ustedes quieren ética significa ethos modo de ser es una apuesta de cómo podemos ser mejores seres humanos no más pero sí mejores seres humanos en el mundo del escape del submundo del mundo secundario eso cómo nos hace mejores seres humanos en nosotros hola sí sí y justo como pues sí o sea podemos ver todo el mundo con asombro y así entonces pues sí eso es muy bonito de verlo todo con los ojos de un niño y de cierta forma como lo hemos visto con esos ojos de un hobbit que se asombra al ver lo élfico y así todo eso no totalmente aquí dice el logos que vuelve al mitos para recuperar lo que ha perdido sí yo creo que Tolkien muestra en su obra una pérdida y es una pérdida de lo de lo fundamental porque en el mundo de la ocupación como yo lo decía hemos dejado de escuchar estamos muy dados al mundo de lo visual y lo visual no se enceguece y por lo tanto no nos deja escuchar por eso a veces es mejor cerrar un poco los ojos y escuchar escuchar y eso es lo que nos muestra Gandalf recuerdan en la versión cinematográfica que me parece muy interesante cuando está con Torin oscuro de roble y que ve toda la digamos como a los enanos que son muy tercos y él dice me voy voy a escuchar a la única persona ¿cómo es que dice? creo que como cuerda o más bien coherente de esta comunidad y Bilbo le pregunta el más coherente eso el más coherente sí eso el más coherente y le dice ¿y quién es ese? pues yo mismo y se va y vuelve ¿ves? esa es la acción ¿no? examinarse a sí mismo para examinar a los otros y lo mejor de nosotros mismos ¿no? ¿no? ese creo que es un punto fundamental y bueno gracias gracias a ti y bueno entonces pero escape con conciencia de retorno claro sí claro el escape al mundo se encuentra por eso decía tiene una mirada muy platónica en ese sentido porque es el filósofo que contempla la verdad pero vuelve al mundo primario el 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 lector de la obra de Tolkien va al mundo secundario pero vuelve al mundo primario pero ya teniendo una mostración de algo hermoso y divino para hacerte hermoso y divino en relación con los otros en este mundo porque lo importante es eso que me dicen para ser mejor ser humano hoy en un acto de relación con los otros conmigo mismo y con los otros y con el mundo del cuidado de cuidar 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 como la niña de sus ojos con mucho amor y y y y tomando como propio eso que a veces se nos ha arrebatado por el mundo en el cual estamos bien no sé hasta qué hora es creo que ya va 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 a terminar me recuerdas hasta qué hora es por favor Sara no bien pues sigue tienes listo bien entonces comparto tu idea dice Francisco ah bueno bien no sé es lo genial que está haciendo yo te voy a hablar de Tolkien en su parte literaria como lo ven muchos sino en su parte filosófica mira sí si algo me ha gustado a mí o más bien mi pretensión reflexionando en torno a la obra de Tolkien desde la filosofía es que la obra de Tolkien nos acerca aquello en lo cual estamos lejanos nos acerca al mundo porque el mundo lo hemos tomado como un objeto y lo hemos utilizado y por lo tanto lo hemos pisoteado hemos hecho del mundo una humillación de mundo y Tolkien en un Radagas por ejemplo Tolkien en un Gandalf por ejemplo Tolkien en un Beren por ejemplo en una Lúthien Tolkien en una Yavana nos muestra la importancia de volver volver retornar a lo mejor de nosotros mismos a ese diamante que somos y no a la mierda que nos rodea y estamos en este mundo a veces viendo muchas cuestiones muy negativas y demás pero todo depende de las gafas que tú te pongas en este mundo Tolkien de alguna manera nos dice oiga usted si se ha atrevido a quitarse las gafas con las que ve el mundo o sigue viendo las gafas o sigue teniendo las gafas de un mundo de domesticación porque nos han domesticado para proceder para pensar para actuar para estudiar lo que se nos ha impuesto y no hemos hecho un par a ver si realmente eso es lo que mejor nos hace mejores seres humanos o finalmente estamos dentro de de un círculo círculo vicioso y Tolkien nos dice paran ese círculo vicioso y empieza un círculo virtuoso y el círculo virtuoso porque virtud en griego es arete y arete es ser mejor ser humano es decir ser pleno y plenitud es ser feliz ahora la pregunta es ¿cuál es el camino de felicidad que nosotros hemos marcado para nosotros y si eso no lo tenemos claro pues debemos escuchar a los hobbits hay que volvernos serlo Tolkien nos muestra la humildad de los hobbits y en ese sentido quería leerle esta frasecita que me gusta mucho y que de alguna manera nos muestra un poco lo que Tolkien nos quiere decir a través de los hobbits la humildad verdadera la humildad verdadera humildad viene del griego del latín humus que significa tierra el humilde es el que voluntariamente se abaja no se rebaja se abaja el nivel de la tierra para levantar al otro en dignidad la humildad verdadera no viene con alboroto ni desasosiega el alma ni la oscurece viene con quietud con suavidad con luz y si algo hace la hora de Tolkien es esa suavidad esa quietud y esa luz que nos ayuda a iluminar en la oscuridad en la cual muchas veces vivimos muchas veces vivimos aquí dice la reflexión de empezar a alejar nuestro orco interior y de los que nos rodean y empezar a formar nuestra comarca dando un ejemplo de vida para que los demás también empiecen a pulir su hobbit interior si claro el hobbit interior es volver a escucharnos a nosotros mismos y a cuidar de nosotros mismos y a contemplar la importancia de marcar ya no un camino de bienestar económico y social sino un camino de felicidad cual a nosotros no nos han educado para ser felices nos han educado muchas veces y nos han formado simplemente para tener aplausos para tener saber idiomas para viajar para tener conocimientos para llenar para repetir y para establecer unos estándares sociales pero ahora después a medida que va pasando el tiempo recuerda que esos estándares sociales muchas veces nos han llevado al mundo de la ocupación y hemos dejado en una profunda indigencia al sí mismo porque nos hemos volcado al yo al ego y hemos dejado al sí mismo al self myself a lo mejor de mí mismo en sí mismo al intimior intimus meum como lo diría San Agustín y es lo más íntimo de mi propia intimidad es eso divino que hay en mí si de alguna manera todo lo que nos muestres porque no redescubres la maravilla que hay en ti y al redescubrir la maravilla que hay en ti puedes ver el mundo de una forma distinta y empezarás a transformar la realidad porque la realidad donde se transforma en lo cotidiano en lo sencillo en lo simple en el modo en que tú te relacionas contigo mismo te relacionas con tu familia cuando vas al mercado como les decía en el transporte en el banco en todo lo que haces en la cotidiana de tu vida eso es finalmente lo que creo que podría mostrarnos la obra de Tolkien y demás bien Sara yo tenía una ola de Jonathan soy Nadia hola Nadia ¿cómo estás? bien ¿y tú? muy bien bueno quería bueno quería decir que está bueno está muy bonita esa frase de la filosofía hace la literatura clara y la literatura hace la filosofía real y bueno es cierto porque tienes razón en que generalmente y si pasa mucho en muchas comunidades de fanáticos así que pues uno se llena la cabeza de conocimiento y pierde el sentido de la obra o sea no leíste que todo el sentido de la obra era o sea esta pues ¿por qué van a destruir el anillo o sea qué es lo que están contra qué es lo que están luchando y entre ellos mismos ya uno se pierde del camino original y y este es como lo que como mencionaste la apología de Sócrates que él mismo ahí lo menciona y pues la diría hace poco y me parecía muy hermosa que eran los sabios ¿no? que fue a hablar con los a los que les decían sabios a los que les decían artistas poetas y todos ellos y no encontró en ellos sabiduría como la que decían tener simplemente porque no hace porque ellos mismos se decían sabios ¿no? no había humildad ellos decían que eran sabios y por lo tanto no lo eran porque pierden la idea original ¿no? este y y bueno te quería preguntar sobre esa que mencionabas sobre la pregunta fundamental del dolor ¿cómo cómo sería eso? porque me quedé como con la duda ya es creo que ya si queda creo que queda nomás unos pocos minutos es que mira cuando nosotros vimos en algún momento nadie está en el curso entonces hay un curso que de pronto a algunos de ustedes si les interesa de los que están acá y no están en el curso en el en el en el canal de YouTube en la fanpage también aparece también el curso no era una clase sobre las seis claves de la felicidad se llamaba veíamos que la felicidad no es lo opuesto al dolor más bien el dolor no es lo opuesto a la felicidad más bien yo en medio del dolor puedo ser feliz y eso es lo que muestra lo que pasa es que el dolor es una de esas experiencias humanas que más nos acerca a lo humano y más nos ayuda a comprender al otro como por ejemplo en un funeral cuando se muere esa persona que uno ama un dolor muy fuerte donde muchas veces las palabras que podemos pronunciar físicamente son insuficientes pero si la compañía y ahí nos acercamos a algo que es fundamental porque dolor y felicidad son dos caras de la misma moneda porque finalmente el dolor es esencial a lo humano es esencial una cosa es el sufrimiento pero el sufrimiento es una cosa distinta cuando el dolor se vuelve sufrimiento cuando lo vemos desde una perspectiva negativa porque casi toda la sociedad nuestra nos ha domesticado en la perspectiva de que el dolor es sufrimiento y que todo lo dolor es sufrimiento cuando el dolor se vuelve sufrimiento cuando nos pesa mucho y no podemos asumirlo y abrazarlo y poderle escuchar cuál es su contenido y si algo nos muestra Gandal es venga me escucho en el contenido de lo que sucede esperes y déjeme oler espérese y déjeme pensar espérese no hay no debemos estar en el mundo del afán para poder poder comprender qué significa que incluso en medio del dolor de la pérdida del ser humano más amado podemos ser felices porque la felicidad nunca nunca es una emoción nunca nunca es un sentimiento la felicidad es un modo de ser y empieza en una decisión fundamental y eso empieza en una pregunta fundamental ¿cómo puedo ser feliz? y si de alguna manera ya decidí hoy ser feliz no mañana para lo mismo responder mañana en ese punto me parece gracias listo bien Sara no sé si vieron de alguna otra forma pero creo que ya va siendo la hora no recuerdo hasta qué hora era sí no hay problema he dado un paro si quieres apagar mi idea ah bueno listo dale Manuel si tomas por ejemplo a Gandalf como el hacedor a Frodo como el personaje y a Sam como una salvatoria de vida ¿tú crees en serio lo que acabas de decir y que por ahí el ser feliz no se logra con metiéndole un poco de garras no se logra con qué perdóname es que no te escuché bien no se logra si no le metes ganas no puedes ser feliz seguro claro sí claro sin ganas no podemos ser felices evidentemente todo depende de una determinada determinación de no parar hasta llegar a ella venga lo que viniere suceda lo que sucediere trabaje lo que trabajare y murmure quien murmurare es una determinada determinación es una apuesta fundamental es una apuesta fundamental en términos de que es una búsqueda fundamental y si preguntamos bien buscamos bien y si buscamos bien ojalá y seguramente encontraremos bien en ese sentido y yo sí lo comprendo desde esa perspectiva desde esa perspectiva porque finalmente el problema con respecto a la felicidad es que nos han educado en igualar la felicidad con bienestar físico-material y así hemos estado domesticados como diría por ejemplo un Peter Sloterdale estamos en una sociedad como un zoológico humano donde estamos encerrados en unas jaulas nuestras casas de hecho yo pienso muchas veces que los edificios y las casas de estos últimos 30-50 años parecen jaulas cárceles donde la gente de hecho son cuadradas ya ni siquiera la belleza de la arquitectura muchas veces está allí son cuajas son cajas y estamos domesticados y cada vez más agrupados y cada vez más digamoslo homogenizados porque a la sociedad nuestra no le conviene más la sociedad capitalista no le conviene la heterogeneidad sino una homologación que todos sean iguales pero que todos crean que son auténticos pero que en realidad sean iguales no que sean realmente auténticos porque el realmente auténticos es el que toma distancia un Tolkien piensa y comunica para transformarnos porque miren lo que nos está haciendo Tolkien si algo ha hecho Tolkien es comunicarnos una perspectiva distinta de cómo poder asumir la vida de una forma distinta y de alguna forma simple y sencilla al modo de un hobbit o de un o de un elfo disfrutando lo simple escuchando la naturaleza teniendo una relación fundamental con las plantas con los pájaros escuchando la belleza del fluir del río viendo la naturaleza bella del amanecer como por ejemplo lo vemos antes de la caída de Gondolin como los elfos estaban contemplando y esperando el amanecer porque el amanecer es el signo de la vida es el signo de un milagro porque la vida misma es un milagro porque cada vez que actuamos de una forma esencial y fundamental coherente con nosotros mismos ahí hay un milagro porque era improbable que fuera así si lo vemos desde una perspectiva por ejemplo de Hannah Arendt que me parece muy bello nosotros somos un milagro y la acción misma es un milagro y si ustedes se dan cuenta la obra de Tolkien todo el legendario del Tolkien es un milagro porque ese milagro nos trajo hasta aquí ¿cuál pregunta Geraldine? ¿ma qué no lo haces sobre el libro? se podrá llegar se podrá llegar ¿dime? y se podrá llegar por lo menos indirectamente a estos pensamientos leyendo aquí de forma superficial de forma superficial no ¿por qué? lo superficial es es precisamente eso lo que nos toca el fondo porque está por ahí no toca es como las relaciones afectivo-emocionales de la mayoría de seres humanos actuales no toca a fondo y entonces a los dos y tres meses después de tanto amor y tanta pasión realmente no lo amaba tanto no, eso no se dio ¿no? pero si estabas tan enamorada porque era superficial porque no tocamos fondo porque estamos todavía en el mundo de la exterioridad estamos en el mundo de la apariencia y si algo Tolkien nos está mostrando es que trasciende un poco la apariencia y mira la real belleza la belleza que no depende solamente de la parte física material porque si se dan cuenta la descomposición de los reinos bellos de todo esto si se dan cuenta toda la belleza física tiene un fin en la obra de Tolkien pero la belleza verdadera esa no tiene fin Earendil es un ejemplo de ello por ejemplo porque como dice muy acertadamente Platón en el Alcibiades cuando tu cuerpo se marchita entonces tú floreces ahora hay que tener una apuesta por escuchar lo fundamental y lo fundamental grundum grundum lo de fondo lo esencial nunca nunca puede ser exterior nunca puede ser de alguna manera superficial tiene que ser al fondo a lo que nos toca existencial mente en de fondo lo que nos toca aquí en el interior mismo en como diría y con esto termino en el esplanisoma y en el sentir con las entrañas eso aquí lo que me transforma y me hace vibrar profundamente en lo que soy yo y que me hace vibrar profundamente en poder cuidar de este mundo que muchas veces nos está gritando que lo estamos matando ¿no? eso es lo que pienso yo lo que creo muy profundo la verdad este cierre pero ya si quedan algunas preguntas pueden hacérselas igual a Jonathan por privado si desea o hacérselas en sus clases los invito a las clases son todos los viernes de 4 a 6 este viernes precisamente vamos a hablar sobre los motivos ecologistas en el señor de los anillos y pues los invito a la fanpage que se llama la filosofía del señor de los anillos en facebook un abrazo a todos y que Dios los bendiga si creen y que Tolkien nos pueda iluminar caminos para ser mejores seres humanos un abrazo a todos y chao muchas gracias por la invitación gracias Jonathan muy interesantes chao y en tocayo Jonathan García está compartiendo el link de la mano muchas gracias chao chao gracias a todos a ver Francisco si me acompañas por aquí